¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¡Al habla Rock! Continuamos en Battlefield 1, continuamos las historias de guerras, el modo campaña de este juego y vamos a continuar la historia actual del mensajero recordar que tenemos que ir hacia el mensajero, ¿vale? La segunda parte tendrá que correr, así que vamos allá continuamos jugando con Friedrichs, si no me equivoco, se llamaba nuestro protagonista del hombre este viejete, que era, parece que bastante conocido por allá por tierras australianas o por donde quiera Dios que sea él y que, bueno, pues tenía una especie como de pupilo que había llegado ahí mintiendo con la edad para poder alistarse en el ejército, poder ir a la guerra y parece que era un gran fan de este hombre y ahora pues tenemos que hacer una misión para entregar un mensaje que parece que tenemos que correr a través de, pues, trincheras, supongo, no sé exactamente pero vamos a... vamos a pasar las putas, seguro Tengo que ver cómo atravesar las líneas de los otokers Recibir un informe de frente, joder Mantén para usar los prismáticos ¡Hostia! El franco, cabrón Tengo que ir hasta allí Venga, vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ir por aquí, eh Me parece a mí que sí Vamos a intentar coger algo de munición y material Que tengo aquí Tengo esta que me mola Ya está, a ver, esta no está mal Lo que pasa es que en munición tenemos lo que viene siendo más bien poca, eh Bien Tengo que llegar hasta los baños públicos Vamos Corre, venga Corre Menos hay a uno Joder No lo había ni visto, tíos Vamos Corre para arriba Mierda Qué cabrones, chaval Come y paro, eh Va, su puta madre Pero, me cago en la puta Me mataron Pero, ¿desde dónde coño me daban, tío? Eso lo entiendo Tengo que ver cómo atravesar el fin Vamos, cabrones No hay ninguno más Pues podéis aparecer, perros Que os acribillaba la cabeza Nada Venga, sal de ahí Vamos, venga Viso Tengo que llegar hasta los baños públicos Ya Ya sé que tenemos que llegar hasta allí Pero no va a ser fácil, eh, colega Mira Que os dije Ya me vieron Cabo en diola La pared no se puede ir, tíos Muy bonito Para ser cierto Corre Vamos 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 a ir despacito, eh Si no Mira dónde hay un cabronazo ahí arriba Hostia Hostia No sé quién lo reventó Pero gracias Hijo de puta Coño No me queda mucha munición No me queda mucha munición Que digamos, eh No hay nada interesante por ahí No hay nada interesante por ahí Salta Salta Venga Aquí qué, no tenemos nada tampoco Joder Qué mierda Qué mierda Qué mierda De municiones Y de hostias putas Me dan estos Venga, vamos Vamos Que estamos allá al lado O eso creo Vamos Suenan muchos disparos, eh Me van a encribillar Ok Aquí estos son de los míos Joder Joder Alegría Esto se va a la mierda Tengo que volver con Whitehorn Pues vámonos, venga Vamos a ver si tenemos algo de munición Dios Esta qué Tiene algo 32 de 4 Me vale Venga Tengo que volver allá Al principio, ¿no? Buah, todo lo que viene ahí Colegas Mira para allá Todo lo que hay ahí Madre de Dios Esto no va a ser fácil, eh Venga, vamos Mira todo lo que viene ahí, eh Mira, mira para ahí Fuah Vamos A ver si podemos reventar algunos No sé si alguien Escuchará esto, ¿no? Nada, que va Aquí nadie viene Mi madre niña Todo lo que hay ahí Estoy, estoy en ello, amigo Defender el puesto del comandante Dice Uf, qué malo soy, por favor Joder, pero dale, hostia Coño, sube Uf 16 de vida Arras, eh Vamos Vamos No se me va la cabecita, amigo Encontré al Whitehall Joder Joder, estuvo bien, eh Ah, mira El Whitehall es el hombre Qué buena Chavalito Sí, señor Joder, podría haberme matado Joder, podría haberme matado Pero no lo he hecho No, ya he visto que no, joder Buen tiro Sí, bueno, lo vi ahí parado Y entonces Yo Todas las líneas están cayendo Lo que yo pensaba Bishop, informe al puesto de retaguardia de que avanzamos Oiga Oiga, no se preocupe Puedo arreglarme Cabeza abajo Arma arriba Evita zonas descubiertas ¿Entendido? Entendido Vale, bien Informar al puesto en retaguardia Por aquí no hay gente, ¿no? Pero ni el Ni el Tato Ni el Tato aquí Manuales Bueno Los manuales esto la verdad que Ni fu ni fa Coleccionables míticos Pero vamos Tampoco me Me da más Salta Joder Trabajo te costó, amigo Tengo que largarme Al puesto en retaguardia Tenemos que coger el caballo No sé si tenemos que cogerlo Pero lo voy a coger ¿Dónde están todos? Voy a coger arma Esta me mola 32, 93 Además Tiene bastante arma Esta Uff De momento no la voy a coger Hay que investigar Hay que investigar esto un poco Vamos a investigarlo Y luego Pues ya veremos Si vamos con el caballito O no Aquí tampoco hay ni el Tato Una nota Elección de retirada Los que no lo sepan Por el mensajero Posición aliada perdida Hemos ordenado fuego De artillería Para cubrir la retirada A la playa Bombardeando aldea Y fuertes periféricos Mierda Foster Avisar al frente El fuego británico De artillería Vamos a poner el caballo Técnicos de mierda Bombardean su propia posición Para cubrir la retirada Vamos Sardinilla Venga vamos Venga vamos Caballito Vamos Venga que hay que recargar Vamos caballito Corre Defender el frente Venga vamos Vale chavales Yo me uno Uff pero Joder cabrón Vamos joder Vale 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 ¡Vamos! ¡Me van a matar! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Alguno más! ¡Buen dios! Joder, fui ahí en plan Arnold Schwarzenegger en Terminator, además puro estilo. ¿Wonhall? ¡Joder! ¡Joder! Tengo que ir a por el chico Hombre, qué remedio Vaya, haré como si no le hubiera visto No es culpa suya Claro que sí Otra muerte más sobre mi conciencia Vaya, vaya, tiene poco tiempo Venga, hombre, que no voy a morir, joder Que soy Freddy Spichop O sea, que tengo que ir al fuerte ¿No? Tengo que entrar en el fuerte No tengo munición, claro Asaltar un fuerte en solitario? Y yo llamé idiota a Foster Poste todo lo que hay ahí Mira Creo que no debería haber hecho eso, eh Vaya, cabrones Joder, moriros Mierda Joder, coño Moriros En algún momento se va a acabar La munición, eh ¿Qué más tengo aquí? No tengo esta... Uh, menuda mierda de armas Que llevo ahora mismo Venga, muérete, hostia Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Venga, uno menos Venga Vamos a la artillería Aquí me dispara Para el hijo de puta ese Está allí Hombre, no Ya te vi, amigo Lo que pasa es que esta pistola no me convence, eh Prefiero llevar esta Aunque tenga menos munición, eh Mira Y ahora qué más, a ver, no puedo coger alguna A ver esta Vale, vale Tiene tres, joder Bueno, algo de munición por lo menos puedo coger Pero ahí esta Quince, dieciséis Bueno ¿Y aquí qué tenemos? Venga, va Algo habrá, algo habrá Venga, hombre Algo habrá, joder Diez Joder, qué mierdas me dais Bueno, voy a intentar subir por donde buenamente pueda Intentando evitar Las zonas más conflictivas Más tal Y a ver si por aquí puedo subir a algún lado O por lo menos ir por una zona que no me vea ¿Dónde se entra a este condenado lugar? Uf, ¿se entra por ahí? Sí, se entra por ahí, pero me río yo de por donde se entra Habrá, habrá gente Casi me ve este cabrón ya Vamos a ver Venga, corre Venga, uno menos Vale Vale, estamos en el sitio Venga ¿Otra vez? ¿Seguro que no quiere dispararme? Venga Voy a sacarnos de aquí Este sitio se derrumbará en cualquier momento No, no podemos irnos Siguen viniendo enemigos y no podemos ir deprisa con los heridos Joder, niñito Vayan saliendo Yo los cubriré Pero, Bison, todavía hay vientos de... Haré como que estoy capturando el fuerte Eso les distraerá Cuando pasen las líneas ariadas Lancen una vengada Así sabré que están bien Entonces me retiraré Mierda ¿Va a desobedecer órdenes? ¿Usted no lo hizo para venir aquí? Venga El chabón es un flipao, ¿eh? Listo Ya es un australiano en condiciones También hay que parecerlo Bueno Adelante, muchachos Vamos ¿Cómo cojones voy a hacer yo? Para reservar el fuerte este O sea, para la salida de ellos Hacer la segura Tal, bueno Acabas de cavar tu propia tumba, Bishop Pues ya está, supongo Y ahora lo alto del fuerte Madre 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 Esto no hace nada Que les jodan Acabaré con todo Venga Tomad por culo Que os jodan Cabrones No hay más, ¿no? Hijos de puta Los voy a crujir a todos Malditos bastardos No hay nada Hay que poder coger aquí ¿Qué hay aquí? ¿Dónde están, tío? No los veo Ahí viene otro Vamos Corre Joder Mira lo que viene ahí, chaval 35 Uff 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 Mierda, mierda Tíos Vale, vamos Vamos Que ya es mío Ya es mío, gente Ya lo tenemos Vale, chavales Qué bueno Me estoy viciando muchísimo A este Battlefield Patio capturado Bien, chavales Bien Lo hemos hecho Lo hemos hecho Son nuestros Oh No me jodas 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 Una buena historia, eh Sin duda alguna La de Whitehall creo que se llama el chavalito y la de este la salvaje lucha continuó durante nueve meses y la disputada victoria acabaría siendo para los otomanos conservaron Gallipoli casi 100.000 soldados otomanos perdieron la vida defendiendo la patria en Gallipoli de entre sus filas surgieron los abezados líderes que fundarían la república de Turquía por vez primera australianos y nozelandeses combatieron bajo su propia bandera historias de heroísmo y compañerismo fueron la base sobre la que se forjaron sus identidades nacionales muy bien pues hemos acabado con la del mensajero aparentemente por lo tanto ya nos quedaría la última de todas que es la de la que tenemos que luchar contra los otomanos con Lorenz de Arabia me ha gustado la verdad que bastante esta historia ha sido una historia un tanto extraña al principio con la historia del chavalito y tal pero que sin duda al final ha cogido bastante sentimiento entre ellos y ha tenido pues una un desenlace triste por una parte pero bueno por otra espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis por favor dadle al like dejadme en vuestro comentario y si os ha gustado lo suficiente como para hacerlo como siempre os digo sois eternamente bienvenidos con una suscripción que es gratis no cuesta nada yo os estaré eternamente agradecido muchas gracias a todos y saludos rockeros chao